El fraccionamiento Campo Verde ubicado después de las mojoneras rumbo al campo de golf se encuentra abandonado, con sus calles destrozadas, varios departamentos solos y vandalizados, terrenos baldíos llenos de maleza y ahora también el intento de perder parte de un área verde, donde una inmobiliaria tumbó la barda perimetral para prolongar la calle montaña hace 15 días, pero ante las quejas de los vecinos tuvieron que reponerla una semana después. Atendiendo una denuncia ciudadana a CPS Noticias, acudimos al lugar, pues los vecinos aseguraron que una constructora se quiere quedar con sus áreas verdes, incluso señalaron habían reportado al gobierno municipal, pero no tenían respuesta. Ante ello, la misma Asociación de Colonos de Campo Verde colgaron una lona advirtiendo, no se dejen engañar por la constructora, esta no será calle, es nuestra área verde. Es en la primera entrada del fraccionamiento, a la izquierda hasta el fondo, donde la calle montaña hace esquina con cañadas, ahí se puede observar que parte del área de donación ha sido utilizada para un parque, juegos infantiles y cancha de fútbol. Hubo vecinos que comentaron faltó información y que la empresa socializara el proyecto, pues pudieron haber negociado la reparación de la misma habilidad a cambio de conectarla al nuevo fraccionamiento, pero también hay otros escépticos, porque antes otra constructora ofreció lo mismo, solo destrozaron las calles y al final se olvidaron de ellos. Prometieron estarán vigilantes para que no invadan ni se apropien de sus áreas comunes. Con imágenes de Itzia Rodríguez, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.